Hoy viernes 21 de junio en Portada TP, debate Unión de Jóvenes Comunistas sobre fortalecimiento de la organización en los municipios. Contará Pinar del Río con nuevos vehículos ligeros para la transportación urbana y conocerá las noticias más destacadas de la provincia en internet. Muy buenas tardes, desde los estudios de Tele Pinar les saluda Josline Sánchez. Gracias por elegirnos. El Movimiento Juvenil de Pinar del Río continúa activo con la realización de los plenos de los Comités Municipales de los Palacios y Consolación del Sur. En ambos encuentros se presentó la estrategia de fortalecimiento para el presente y el futuro de la Unión de Jóvenes Comunistas. La secretaria del Comité Provincial, Leyanis Carmona Díaz, en redes sociales manifestó Seguimos compartiendo con muchachos y muchachas con una voluntad enorme de continuar aportando y de transformar nuestra organización para hacerla más atractiva y dinámica. Durante esta semana también se efectuaron en los territorios de San Juan y Martínez, Guane y Sandino. Veamos ahora las publicaciones de la prensa provincial en internet. En Tele Pinar, movimiento sindical imprescindible en el actual contexto de Cuba. En el periódico guerrillero Guane, sede del acto provincial por el 26 de julio. Y en la página de Facebook de Radio Guamá, clasificados los vegueros de Pinar del Río a la Liga Élite del Béisbol Cubano 2024. Nuevos triciclos eléctricos apoyarán la transportación de pasajeros en las principales rutas de la ciudad de Pinar del Río, vehículos ensamblados en Cuba y que serán arrendados a un personal calificado para la prestación del servicio. Pretendemos que estos 20 triciclos, 10 estén dando servicio en la piquera de Cavada y 10 en esta piquera donde nos encontramos. El precio del boleto por pasajero estará contemplado en 10 pesos en dos itinerarios fundamentales de la urbe pinareña. Tienen previsto una carga bastante sólida en su batería que les permitirá dar alrededor de unos 8 viajes diarios por la mañana y por la tarde 8 más. Serían 16 en total, esto aliviaría mucho. El resto de los vehículos ligeros que hoy trasladan a los viajeros en esas zonas serán reubicados en sitios como la Calzada de la Coloma, Carretera a Luis Lazo y a Viñales. Para que todos los lugares tengan al menos un grupo de estos medios que ayuden a la transportación de pasajeros aquí en la provincia. Los medios eléctricos para el transporte urbano constituyen una alternativa viable para que las personas viajen de un lugar a otro dada la actual situación del combustible. Así nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos el lunes al mediodía. Recuerde, hay más noticias por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!